160 niños con habilidades diferentes dieron vida al arte inclusivo a través de pinturas y dibujos. En esta ocasión, ¿cuál es la temática de su pintura? Este, una... un dibujo del Día de la Madre, de que mi hijito mayor lo dibujó y ahora él lo está haciendo, ¿no? Con mi apoyo mío. ¿Qué ha pintado tu hermana? Una princesa. ¿Una princesa? Sí. ¿Te gustan las princesas? Sí. Ahora, tú eres el soporte de tu hermana, mencionabas, ¿cómo así te involucras tanto con ella? Desde chiquita siempre le apoyo, le ayudo en todo lo que ella necesite, siempre estoy ahí con ella. Apoyados por sus padres y hermanos, participaron del tercer concurso regional de pintura inclusiva, organizado por la ONG Caminando Hacia Ti. Su desarrollo cognitivo es el que se refuerza, ¿no? Ellos muestran el arte que tienen dentro, el arte que ellos tienen guardado dentro, lo plantan en una cartulina. Sería muy bueno, sería muy bonito de que las instituciones, tanto las universidades como los mismos colegios, organizen este tipo de eventos para que sea más frecuente. Demandaron apoyo por parte de los municipios, gobierno regional y de instituciones privadas debido a la carencia de programas de prevención, educación y rehabilitación a favor de niños discapacitados de zonas de pobreza. ¿Qué crees tú que le falta a los niños con discapacidad? ¿Apoyo social, apoyo político? Claro, más apoyo de las instituciones, ¿no? Por ejemplo, en colegios, de la municipalidad también, ¿no? Para estas personas que son así, con discapacidad. Bueno, estamos viendo las manifestaciones, los colores, el uso de los colores, la comunicación que existe, los dibujos de las emociones. Y bueno, yo creo que eso básicamente está muy... Un dibujo de muchas cosas, ¿no? Muy auténticos, muy originales. Temas como la familia, el cuidado del medio ambiente y el respeto por los derechos de las personas con discapacidad fueron las temáticas ganadoras en las categorías síndrome de Down, autismo, retardo mental, parálisis cerebral y regular.